En el juego participan dos jugadores, uno con piezas blancas y otro con piezas negras. Aunque sea cremita o roja, el color claro son las blancas y nuestras piezas serán naranjas. Exacto. ¿Qué más sigue? Para saber cuáles son naranjas o blancas, la letra mayúscula B te lo indica. Primero leer la inicial de la pieza y después el color y luego la letra minúscula para saber dónde entra. Perfecto, mi amiga.